hola mis preciosas amigas muy buenas tardes y hoy arrancamos con un tema bien importante que es cuánto tiempo dura la ovulación así que arrancamos y la ovulación dura 48 horas que te indica eso eso te indica que tú cuando te sale tu prueba de ovulación positiva tienes que mantener relaciones sexuales los tres días seguidos ese día que te sale la prueba de ovulación positiva el día siguiente y también el tercer día verdad para que se pueda producir un embarazo también este te voy a explicar un poquito cómo es este proceso mira cuando el lóbulo se desprende del ovario va rodando sobre la trompa de falopio verdad para buscar un espermatozoide para que ese espermatozoide pueda fecundar ese óvulo si en dos días no aparece ningún espermatozoide y pueda que ese espermatozoide entre al lóbulo entonces ese espermato ese óvulo se muere y queda adentro muerto de las trompas de falopio los dos días o sea que si en dos días tú no tienes relaciones sexuales por algún motivo este y ese óvulo no pudo ser fecundado porque no había espermatozoides deja adentro de las trompas de falopio entonces ese óvulo empieza a morir dentro de los dos días y ahí queda muerto cuando viene nuestro periodo menstrual ese óvulo se sale con la sangre de nuestro periodo para que nuestras trompas se puedan limpiar y esa es la larga vida de les del óvulo solo son 48 horas nada más verdad y la del espermatozoide son 72 horas o sea que la del espermatozoide la vida de un espermatozoide en el tiempo cuando nosotros andamos ovulando cuando andamos fértiles es de tres días verdad pero el del óvulo es dos días así que entonces con esta información tú te das más o menos una idea cuánto tiempo tienes o cuántas veces tienes que tener relaciones sexuales para que este puedas acumular espermatozoide vivo verdad y cuando ese es cuando ese óvulo se desprenda del ovario pueda haber unos espermatozoide vivos para que se pueda fecundar con el óvulo y pienso que esta información es muy importante porque tú tienes eso nos indica y tú tienes que ver que tú tienes que mantener relaciones sexuales todos los días si fuera posible un día sí o un día no porque tú sabes que la vida de los espermatozoide larga pero la vida del óvulo no así que tienes que tener relaciones sexuales muy frecuentemente durante tu ovulación es decir todos los días porque porque cuando el hombre tiene relaciones sexuales este más veces entonces los espermatozoides viejitos se salen y él y el escroto comienza a ser espermatozoides nuevo verdad y eso es bueno porque los espermatozoides viejitos no es bueno que se acumulen mucho y que el hombre ella culé con espermatozoides viejitos porque esos espermatozoides viejitos son difíciles para que fecunden el óvulo así que si fuera posible mantenerse relaciones sexuales todos los días pues fuera más que mejor verdad pero si nosotros no podemos todos los días puedes mantener relaciones sexuales cada dos días un día sí un día no un día sí un día no verdad y este también siempre con la mente relajada y cuando tenga las relaciones sexuales no pensar que estás teniendo relaciones sexuales para poder embarazarte sino que disfrutar ese momento verdad porque cuando tú te ocasionas con eso la que a su mente y la que a su cuerpo verdad y a la que el cuerpo no se puede también producir el embarazo así que eso es todo te dejo con esta información que veas bien 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 el videíto y analiza la información te mando un beso cuídate y nos vemos en el próximo un beso